Hola a todos y bienvenidos al canal, hoy os voy a enseñar cómo hacer una ensalada mixta familiar, una ensalada grande, para esos días y esos domingos que nos viene familia a casa a comer y nos gusta poner una ensalada grande encima de la mesa para que todo el mundo se saque un poquito en su plato, ¿no? Porque bueno, además este tipo de ensaladas son muy atractivas porque tienen muchos colores y a todo el mundo nos gusta, ¿vale? Así que yo voy a hacer, para hacer esta ensalada voy a utilizar hoy lechuga y cebel, ¿vale? Esta redonda grande, voy a utilizar media lechuga, un tomate, aquí tengo cuatro tomatitos cherry o cinco, esto también es un poco al gusto, un huevo cocido, media cebolla, una lata de atún, unas tiras de pimiento morrón, también vamos a poner unos granitos de maíz, todo esto tal y como vayamos viendo que queda la ensalada, ¿vale? Aquí tengo también zanahoria rallada, unas olivas, tengo también espárrago blanco y para aliñarla por supuesto pues la sal, el vinagre y el aceite de oliva. Así que con estos ingredientes vamos a pasar a montar esta ensalada mixta familiar que espero que os guste y os quedéis a hacerlo. La lista de ingredientes y cantidades como siempre al final del vídeo en la lista que irá pasando y también aquí abajo en la cajita de información. Lo primero que voy a hacer es cortar la lechuga, lo podéis hacer con la lechuga que más os guste, yo esta vez como tengo en el frigorífico esta lechuga y cebel pues con ella voy a hacerlo, ¿vale? La he limpiado muy bien, la he escurrido muy bien de su agua y ahora la voy a cortar y la voy a ir colocando todo en la fuente. Y ya colocamos la fuente en el centro para ir montando la ensalada. Vamos a empezar con la cebolla. Podéis utilizar la tabla, ¿vale? Yo lo voy a cortar así porque estoy acostumbrada. Pero no duden en utilizar siempre la tabla si no conocéis, esto lo digo siempre, cada vez que hago esto. Si no conocéis pues siempre es mejor utilizar la tabla. Si tenéis confianza con vuestras herramientas, si sabéis hacerlo pues ya cada uno. Yo tengo costumbre de hacerlo así, así se lo vi a mi madre y así lo hacía y así lo hago yo. Esto es algo que se hereda. Ya está, ya tenemos la cebollita. La tenemos aquí. Ahora vamos a abrir los tomatitos sherry. Vamos a abrirlo al centro. Voy a ponerlo así. y vamos a dejar este para el final. Y podemos poner también tomate grande, si queremos, ¿vale? Podemos cortar unas tiritas así de tomatito grande y ponerlo en el centro de los sherry. Vamos a ponerlo así. Vamos a intentar de ponerlo todo así para el mismo lado, para que se que también quede estética porque ya saben que la ensalada tiene que ser bonita. Aparte de que está rica, tiene que ser bonita. Porque si es verdad que nos gusta que tenga muchos colores, que sea atractiva a la vista porque así siempre nos va a apetecer muchísimo más que si no nos entra por el ojo. Lo primero es la vista. Ahora vamos a poner un poquito de zanahoria. así, unos montoncitos. Le vamos a poner unos granitos de maíz por aquí por los laditos del cherry. Así. le pondremos. Y todo le va aportando color y sabor. Esta ensalada, pues en el centro de la mesa, un domingo, con un buen pollo asado o cualquier otra cosa, pues queda riquísima. Por lo menos a mí me encanta. Le voy a poner también unas aceitunitas. Así. Porque la aceituna le aporta también un saborcito saladito. Que es una maravilla. Vamos a ponerle también unos espárragos. Pero estos espárragos son muy grandes. ¿Vale? Yo los voy a cortar por la mitad. Así. Y los voy a cortar por la mitad. Son muy grandes demasiado. Y los vamos a poner así. Y aquí. ¡Buah! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Le voy a ir poniendo un poquito de sal en la parte de abajo que luego ponemos cosas encima. Así. Le voy a poner un poquito así. Nada más. Vamos a cortar el huevo en cuartos. Yo creo que un cuarto es suficiente. Y lo ponemos también aquí. Cuatro esquinitas. Así. Ahora vamos a poner unos pimientos morrones. Pues por aquí al ladito. El huevo. Me gusta mucho el pimiento morrón en la ensalada. Me encanta. Me gusta muchísimo. Así que le vamos a poner también estos pimientitos. Que quedan maravillosos. Maravillosos. Vale. Por último voy a poner el atún en el centro. Para que cada uno se sirva lo que quiera. Porque hay personas que no le gusta el atún en la ensalada. Así que lo ponemos ahí en el centro. Y cada uno se lo sirve si quiere. Y ya creo que tengo puestos todos los ingredientes. Ahora vamos a poner el tomatito cherry. Que dejamos aquí en el centro. Lo ponemos aquí. Y ya tenemos nuestra ensalada preparada. Ahora sí. Vamos a poner un poquito de sal. A los tomatitos. Así. Alineamos con el vinagre. Yo utilizo vinagre de manzana. Ya cada uno le pone el vinagre que más le guste. Yo pongo el de manzana porque es más sano. No sube la tensión. Engorda muchísimo. Menos que el vinagre normal. De vino. Y como me encanta el sabor a vinagre pues prefiero ponerlo de manzana porque así puedo poner un poquito más. Y bueno. Vamos a poner también el chorrito de aceite de oliva. Generoso. Rico. Este líquido que nos da nuestra tierra. Buah. Que cosa más rica. Así. Perfecto. Y ya la tenemos preparada. Y amigos así es como yo preparo esta ensalada mixta familiar que queda deliciosa. Y bueno. A toda mi gente le encanta. Bueno porque la pongo en el centro de la mesa y cada uno se saca en su plato su parte de ensalada que está maravillosa. Yo lo voy a comer de plato único hoy. Y bueno. Como acompañamiento pues no os digo nada. Es ideal. Así que compartanlo con vuestros amigos porque seguramente que les va a gustar. Y espero que os haya gustado este vídeo. Si es así le dan un like, dedito para arriba, se suscriben al canal si aún no lo han hecho. Le dan aquí abajo a la campanita para que lleguen todos los vídeos a vuestros móviles. Y yo ya me voy a despedir de vosotros hasta la siguiente receta. Chaito. 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 Chaito.